Ahora que tú ya no estás La vida ha empezado a cambiar Siento que todo va mal Justo cuando lo nuestro acabó La cuarentena empezó Y te volví a extrañar Sé que dije que no Pero fue un error Dejarte ir cuando más te amé Ahora no sé si tú vas a volver Regresa a mí No sé qué me mata más Si el virus o la soledad Quizá el no volverte a ver Me tiene rendido a tus pies Regresa a mí otra vez Regresa a mí otra vez Regresa a mí otra vez No sé qué me mata más Si el virus o la soledad Quizá el no volverte a ver Me tiene rendido a tus pies Regresa a mí otra vez No sé qué me mata más Si el virus o la soledad Si el virus o la soledad Si el virus o la soledad Quizá el no volverte a ver Me tiene rendido a tus pies Regresa a mí otra vez 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 Gracias.